Buenos días, estimados seguidores, una vez más les llevo un pequeño enlace sobre el entierro y el último adiós por el cuerpo de Ismael Ambrosio Vázquez, ahí están los vecinos colaborando, bueno, los voy a llevar ya para poder llevar, verles al cementerio el día de hoy y y y Amor, se va así ahorita. ¿Por qué? No. ¿Sí? ¿Se le da la vuelta al jornado? ¿En la audiencia si se le hace a gozar? El bongo por presencia, si se lleve el recunto, se le da la vuelta. Y estamos realmente grandes, Amores, para poder despedir aquí en esta comunidad. ¡Gracias! Las pequeñas cosas Lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz No te existe paz No te voy a pagar No te puedo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No te imagino Quiero que seas feliz Envío mi fraternal saludo A cada uno de ustedes Desestimados amigas y amigos Como también Nuestro más sentido Pésame a la familia A la familia Quienes radican allá en Estados Unidos Y de otros lugares Del país de Guatemala Pues es el cuerpo de Ismael Ambrosio Vázquez Que ya nos vamos a encaminar Hacia el cementerio De esta localidad Gracias a cada uno de ustedes Y a los vecinos Comienzan a A levantar el cuerpo Para cargar en hombros Ustedes pueden visualizar Vamos pasando Frente a la iglesia evangélica Filadelfia Misión centroamericana De la aldea Xochel Gracias al reporte De cada uno de ustedes Estimados Amigas y amigos Y ahí va Ahí los vecinos Colaborando De poder Cargar El cuerpo En hombros También envían El saludo A cada uno De De ustedes Bueno Trataremos De llevarles Hasta poder llevar Al cementerio O al calvario Pues Las disculpas A cada uno De ustedes Que de una manera No Estuvimos inconveniencia En el camino Y ya Nos encontramos Acá Cerca del cementerio Aquí en esa pena Se conectan Pues es el cuerpo Del tío Ismael Ambrosio Vázquez Ambrosio Por el Ambrosio ¡Gracias! Y hemos ingresado en El Calvario En esta hora de la mañana Ahí los vecinos, familiares Ahí colaboran gracias al reporte De cada uno de ustedes, estimados amigas y amigos Dice Imelda Díaz Macario Buena transmisión, profe Ánimo a la familia Muy amable Y si nos han ingresado más reportes Donde ya daremos lectura Dice Marcos Ambrosini Ya solo quedarán sus palabras sabias Ánimo a los primos y primas Dice Artemio Ambrosio Dios les bendiga en especial a la familia Ambrosio Ánimo profe de igual manera a los primos y primas Dice Muy amable Frandelli Crisóstomo Dice Adiós tío Ismael Ánimo a la familia Dice Bueno, muy amable Son algunos reportes que el día de hoy se nos han ingresado y hemos dado lectura Muy amable Muy amable Estimados Estimados Familiares Familiares Vecinos Quienes se han conectado con nosotros Evelida Ambrosio dice Dios bendiga a la familia Fernando Leines dice Adiós mi amigo Ismael De cuando hablamos otra vez Dice Bueno Son los mensajes Son los sentimientos de De algunos familiares Conocidos Quienes se nos han ingresado Y hemos compartido La lectura Con cada uno de ustedes Estimados Amigas y amigos Dice Jonathan Funes Saludos aquí en Morelia Muy amable Rigoberto Simón Reynoso Dice Ánimo a la familia Doliente Adiós don Ismael Aquí viendo en Hueso Pal Viach Florida Dice Bueno Gracias mi buen amigo Rigoberto Simón Se une Gustavo Victoriano Vásquez Envío Mi Sentido Pésame A familiares Quienes el día de hoy Se unen a visualizarnos A través de nuestra Plataforma digital Pues nos encontramos Acá en el Calvario Ya despidiendo A tío Ismael Que ya en breves momentos Yo te extraño De seguro ya Su cuerpo Será llevado Hacia El lugar Donde permanecerá Para siempre Profe Profe Mándeme un saludo A la familia Dice Que Dios les bendiga Muy amable Estimados Amigas y amigos Que el día de hoy Se han unido Para visualizarnos Y es el cuerpo De que en vida fuera Ismael Ambrosio Vásquez Lo que parecía A quienes lo conocieron Nuevamente Mi sentido Pésame A la familia Quienes radican En la unión americana Ojalá Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte De nuevo Allá muchos familiares De igual manera Envío el saludo Allá Mi buen amigo Victoriano O Gusto 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 Victoriano Vásquez Muy amable Gracias por su reporte De igual manera Envío Un saludo Allá A Edgar Mendes Vásquez Que si el día de hoy No nos está viendo Pero Cuando tenga su descanso Me imagino Que va a tener La oportunidad De De poder visualizar Ánimo Allá A primas A primos Y a familiares Que en paz Descanse El cuerpo infinado Y amigo Ismael Mucha resignación A la familia Dice Salo Jacobo Mi amigo Victoriano Dice Gracias Profe Por transmitir El video Bueno Aquí ya estamos Llevándoles Que es El último Adiós El sepelio El entierro De Tío Ismael Ambrosio Vásquez Que luego De que el día De ayer Perdió la vida Y hoy Y hoy Los familiares Han venido Para poder Este Despedirse Del cuerpo Como siempre Se hace Gracias a cada uno De ustedes Por el reporte Estimados Amigas Y amigos Dice Se fue Mi cuñado Dice Bueno Ánimo Victoriano Ismael Godínez Dice Mi más sentido Pésame A la familia Que Dios Nos da fuerza A familia Saludos Dice Bueno Muy amable Estimados Amigas Y amigos Nos encontramos Acá En el Calvario De seguro Ya en breves En breves Momentos El cuerpo Será trasladado Hacia Donde va a quedar Para siempre Tengo que soltarte Más comprando Que llegó Tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar Haciendo El doctor Dos De seguro De seguro De seguro De seguro De seguro Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. están visualizando y llegando a las 11 de la mañana con con 5 minutos ¡Gracias! 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 Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para afrontar de nuevo Para darte un abrazo Quiero que asortarte Más comprando Dice Bernabé Vázquez Méndez Ánimo Profe y toda la familia Dice muy amable Ander Roblero Dios les bendiga a la familia Y ánimo es mi tío Don Ismael O es mi primo Lo malo no sabemos Cómo es que aquí viviendo Muy amable No sé si ahí está mi primo Darío Ánimo primo Paciencia Así es la vida Dios les bendiga a toda la familia Ambrosio dice Muy amable Ander Roblero Ahí la familia se encuentra acá Ahí se encuentra Cada rato Vamos a presentar en cámara Pues El cuerpo de Quiero Los vecinos Han llegado acá Para poder unirse Y Entregar el verbo En el sitio Saludos Allá mi amigo Chino Méndez Gracias Ánimo Considero que también es parte de la familia Pues A quienes se unen Mi Sido Pésame A él se nos ha adelantado Sin decir Un Dios Así que Gracias Estimados Amigas Queridos Un Gracias A cada uno de ustedes Nuevamente Familias Que nos encuentran Conectados Muy Que por trabajo No pudieron estar Allá Con Ambrosio Ánimo A los demás Familiares Que dice Ambrosio Dice Tío Te extrañaré Gracias Tío Por todo Tu cariño Tu Conejo Que me fuiste Nos dejaste Gracias Por tu tiempo Que me diste Que cuando yo llegaba A visitarte Paciencia Todos mis primos Ánimo Gracias Primo Por la transmisión Dice Muy amable A cada uno de ustedes El día de hoy Lo hemos llevado Gracias a la familia Que me ha permitido De poder llevarles Así como decíamos Ayer Que se hizo Un velatorio De cuerpo Familiarmente Porque sabemos De las condiciones Que Que estamos Fernando Gómez Dice Que Dios Te tenga Un lugar Para ti Tío Ismael Ánimo A ustedes Primos Y primas De igual manera Primo Dice Por haber Transmitido Estoy Ahorita Estoy viendo En Panamá City Parte de Soy Julio Rosio González Juntamente Con mis hermanos Están Encomiando El respeto Del cuerpo Del cuerpo Del cuerpo Del Murtido Aquí estoy Con ustedes Bueno Muy amable Al reporte De cada uno De ustedes Manifiesto nuevamente Mi más sentido Bésame A la familia Que se encuentra Allá Allá Gracias por ver el video. 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 Sin decir un adiós, sin despedirse de las hijas, de los hijos. Hoy solamente vemos el cuerpo en una caja. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ambrosio. Gracias. 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 Ambrosini. Ánimo. 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 Ya solamente queda tío Víctor. Ya quedan unos cuantos jefes del hogar. Unos cuantos quedan de la familia Ambrosio, los mayores, ya no nos queda de más, vendrá la otra generación, la generación de nosotros. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Santiago, quien es yerno. Ya se están ahí, a últimos arreglos para que el cuerpo sea llevado hacia el lugar correspondiente, estimados amigas y amigos. Buenos días, buenos días vecinos, ánimo a la familia Ambrosio, bendiciones, dice mi buen amigo Fidel Marcos Ambrosini, lo siento mucho, promoción, mi más sentido, pésame, a la familia, dice nuestro buen amigo Marc Asencio Chamán, muy amable, al reporte de cada uno de ustedes. Estimados amigas y amigos, yo creo que así ya van a movilizar el cuerpo. Ánimo chino, gracias ya llevándoles esta transmisión que es el sepelio, el entierro de tío Ismael Ambrosio Vásquez. Mis sinceras condolencias a la familia, dice Ramírez Pérez Hernán. Hernán. Hasta nunca tío, adiós para siempre, no pensaba eso por ti tío, dice Fernando Gómez, ahí al primo Julio. Aquí, yo te extrañaré, tenlo por seguro, cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es volvo, puede esparcirse, venir un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Gracias estimados amigas y amigos quienes se han unido con nosotros, ya llevándoles los últimos momentos de que tengo en vista y con ustedes en pantalla. El cuerpo de tío Ismael Ambrosio Vásquez. Ya en breves momentos será movilizado. Mucha paciencia a la familia Ambrosio, dice Augusto Pérez, muy amable. Gracias a cada uno de ustedes quienes se han unido a visualizarnos por un momento. Vuelvo a reiterar, ya en breves momentos, el cuerpo será movilizado hacia el lugar donde va a quedar dentro de un panteón. Y es el sepeleo de tío Ismael Ambrosio Vásquez. Gracias a quienes se han conectado con nosotros, enviando sus reportes, sus comentarios. Adiós. 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 De otros familiares Máximamente Quienes radican allá en Estados Unidos Gracias por visualizarnos Y por este medio Enviamos nuestro más sentido Pésame A todos los familiares Yo estoy en un lugar Llego del lugar Donde existe paz Donde no hay nada Donde muero Descansando No es por mí No eres tan bello Aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Gracias a Germán Bendiciones a la familia Dios 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 te tenga en su gloria Un abrazo La condolencia A Astasia Dimo Marcia Marcia Yolander Elastisamente No pudo llegar Situaciones de trabajo Es terrible Gracias 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 Marcos Ambrosini Hoy Tío Ismael Estamos Los últimos minutos El cuerpo dentro de una caja Que Dios Que Dios No te pasa La condolencia La acción La acción La acción No me pudo llegar Yo la acción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno ya los familiares van a comenzar a traer las flores y como también a movilizar el cuerpo déjame comentarles que la caja ha sido envuelto en una bolsa de nylon porque el panteón simplemente va a ser prestado por un momento por un lapso de un año automáticamente la familia de seguro va a construir un panteón para construir un panteón para la familia entonces las disculpas pues dejamos un poquito de la cámara sin mover pero gracias a ustedes que de siempre están conectados ya nosotros nos vamos a encaminar hacia allá al calvario ya para darles y llevarles por menores esta nota tan nostálgica bueno ya nuevamente mi sentida nuevamente mi sentido pese a la familia especialmente a mi buen amigo chino Edgar saludos ánimo y a la familia ustedes pueden apreciar los niños y las niñas pues han ya tienen las flores en las manos bueno de esta manera estimados amigas y amigos familiares vuelvo a reiterar algunos se van a preguntar bueno porque la caja envuelto en una bolsa de nylon pues va a ser prestado el panteón ustedes pueden apreciar bueno ya el cuerpo de tivo ismael es llevado para ser sepultado ahí los lamentos de la familia los llantos gracias amigas y amigos por visualizarnos por un momento ahí llevándoles para que la familia se conectan a través de nuestra plataforma el día de hoy aquí va a quedar el cuerpo de tío ismael donde va a quedar para siempre gracias amigas y 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 se despiden de tío Ismael hasta nunca, aquí va a quedar el cuerpo de tío Ismael. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para verte de nuevo. Gracias a familiares quienes nos visualizan, a través de nuestra plataforma, nuestro más sentido pésame. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada traíste, nada traíste, nada traíste, nada traíste, nada traíste. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento, nada traíste, nada traíste, nada traíste. Igualmente estoy quieto en ti, it's too much to me, it's too much to me. Bueno, aquí nos quedamos, un tal trabajador para cerrar. Yo te extrañaré. Yo soy Fernando Gómez, adiós tío, hasta nunca te vuelvo a ver. Bueno, nosotros hemos llevado parte de esta noticia tan nostálgica a familiares, quienes se encuentran en diferentes lugares de nuestro país, que es Guatemala. Y como también quienes trabajan en Estados Unidos, pues aquí ha quedado el cuerpo de tío Ismael Ambrosio Vázquez. Y gracias a quienes sugirieron que se llevara parte de esta transmisión. Consideramos que hay familiares quienes sí desean ver, que se unen al dolor, porque la distancia ha separado. Y además de eso... Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé... Cuidado, justo, que no cuento, no cuento, no cuento, porque se apara. Ya no llores por mí. Se aguada. No, ya le pregunté, eh. Yo estoy en un lugar lleno de lujo. Donde existe paz, donde no cuento. Ánimo a familiares. No, ya le pregunté, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento. Es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te voy a partir, espero verte aquí. No, ya le pregunté, no cuento, no cuento, no cuento, no cuento. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, lo que había dentro. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Bueno, ya van a comenzar a cerrar el panteón. Vamos a llevarles unos cinco minutos más de transmisión. Alistán. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo. No cuento, no cuento. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo, para verte de nuevo. Quiero que te vayas Y cuando Espero verte aquí H.G. Elfido Simón dice Hasta nunca te volveremos A ver en el campo Pues déjame comentarles Que él también fue fanático Amante al deporte Siempre iba con su bicicleta A quienes se van a recordar Adiós Dio Isma Son tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras Debo ver el campo Para ver tan nuevo Para dar un abrazo Quiero que suerte Gracias a todos Más compras Porque llegó ¡Qué! Más compras La chica Más compras Más compras Más compras Más compras Dice que le pasó a don Ismael Ambrosio Mi mejor amigo Que Dios le tenga en su santa gloria Dice Gualdemar Bueno Vamos a llevarles un poquito más De transmisión Gracias a quienes Se han conectado con nosotros Muy amables Bueno de esta manera Ha quedado el cuerpo de Ismael Voy a A ver si Algunos familiares Pueden encontrar acá para Que pueden Envear Su sentimiento Hacia otros familiares Quienes allá Se encuentran Trabajando fuera del país Pueden encontrar acá para Gracias.